¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Como que no sabe jugar de defensa. Igual. ¡Gracias! 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 ¿Pareces una jornada? ¡Gracias! Hay que bajar antes. Sí. ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vagias! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Ay! a mi troca hay que vaya a alguien y vos van ya voy ya voy van 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 ¡Suscríbete! 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 en el web en el paquete y en el ámbio barato lento Gracias por ver el video 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 Viene un naranja Viene un naranja ¿Cuándo cumpleaños yo, en el 5? 2 contra 1 Le empujó Si se falta No voy a hacer eso Vamos por ver el resultado ¡Ay! Porque es gimnasia, le paso por el medio de las patas Y aquel no era esquina de nosotras, la había sacado la otra Dale, dale, dale No, fíjate quién Por eso Aquí quedan cinco minutos Y yo creo que le pensé que eran atropellos No estaba duro, está suavecito Ninguno, ninguno, ninguno Aquí no se sabe para andar haciendo paredes No, 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 no,uitive Veo así, no, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Está veniendo, verdad? Sí. Voy a meter la pata del agua. ¿Se preocupan tanto por un gualirá? ¡Cuatro! ¡Suscríbete! Espera que vení a decirme del juego. Ahí va otro gol. ¡Venga, un poquito! ¡Qué fiel! ¡Llevo lenguaje! ¡Sí! ¡Venga, buena lenguaje! ¡Gracias, vos! ¡Gracias! ¡Gracias!